El primer general de su época, personaje que además ejerce de nexo, de eslabón, entre las épocas de Carlos V y Felipe II, y que vertebra, por decirlo así, el siglo XVI español desde un punto de vista militar. Grupos armados de fanáticos calvinistas atacando iglesias y monasterios católicos, agrediendo y asesinando clérigos, con la nobleza formando una suerte de liga para exigir la renuncia del cardenal Granbel, que era el hombre fuerte del gobierno de Margarita de Parma, y esa situación de franca rebeldía es algo intolerable para Felipe II, de ahí que hayamos optado por este título, es necesario castigo, y de ahí la lógica del Tribunal de los Tumultos y de las políticas que Alba aplica siempre siguiendo las instrucciones de Felipe II. Encontramos grandes emporios comerciales con protoindustrias como la textil de la que hemos hablado, pero con otras, como pueden ser la fabricación de ladrillos, de cerveza, de distintos productos agrícolas. Al mismo tiempo, son la puerta de entrada a todo el norte de Europa de las riquezas de las indias, que mercaderes flamencos llevan desde Sevilla y Lisboa hasta Anveres. Hablamos del gran emporio de Europa, y al mismo tiempo, por ello, de un lugar con el músculo financiero necesario en el que los reyes de la Casa de Austria encuentran apoyo económico en las élites para la consecución de sus guerras y sus proyectos. El elemento religioso, en todo caso, es lo que canaliza una frustración preexistente, en este caso, contra la Iglesia Católica. Pero, en realidad, hay elementos materiales que han sido a menudo soslayados, pero que ya en la época los gobernantes y los funcionarios supieron identificar. Fue, ante todo, y sobre todo en esta fase inicial, una guerra civil. De hecho, los rebeldes no aspiraban en ningún caso a establecer un estado separado de los Países Bajos Católicos, ni lo hicieron hasta años después. Es un verdadero laberinto de ríos, de canales, de lagunas, en los que a menudo los únicos caminos transitables en toda esta maralla de agua son unos pocos diques azotados por el viento a merced del oleaje, en las que además hay una región que es Zelanda en la que las mareas hacen aparecer y desaparecer islas. Hacen que islas se conviertan en tierra firme y vuelvan a convertirse en islas. En la que hay unas grandes dunas en las que se tiene que combatir y es algo que no han hecho antes. Y de pronto se ve con cosas tan extrañas como soldados con escarpines escaramuzando con arcabuces encima del mar congelado con barcos holandeses atrapados en el hielo. Por ejemplo, es otro nivel de guerra completamente distinto al que se había visto hasta entonces y que ya va anunciando lo que va a ser el laberinto flamenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!